... Continúan las lluvias, advertencias y avisos de inundaciones sobre nuestra región. Así que vamos con Eduardo Rodríguez, nuestro meteorólogo certificado, quien nos presenta su informe y por supuesto la última información sobre la trayectoria de Macio. Muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos? Bueno, comenzamos nuestro pronóstico con los acumulados de lluvia que ya hemos tenido, lo que se ha registrado, más de 3 pulgadas, cerca de 3 pulgadas y media en sectores de Delaware. Acá tenemos 2 pulgadas y media en Baltimore, pero los acumulados principales han estado acá, en áreas también del este de Virginia, áreas también del este de todo lo que es Maryland, norte de Maryland, acumulados de hasta 6, 7 pulgadas, mucha lluvia, lluvia que va a continuar todavía esta noche. Filadelfia no ha sido tan intensa la situación, sur de New Jersey sigue la lluvia constante esta noche, hace ratos de forma intermitente y por eso todo el centro y sur de New Jersey, si usted vive ahí, vive en Atlanta y Sierra, escuche bien, advertencias de inundaciones, posibles inundaciones hasta el viernes a la una antemeridiano, pero también hay advertencias de viento fuerte. Tenemos bastante brisa, lo ha notado, la brisa está viniendo del este, Delaware con advertencias, Maryland también y gran parte del centro y este de Virginia. La temperatura máxima en 65 grados, así que condiciones otoñales a expensa de cielo nublado, lluvia y brisa, por eso en parte hemos tenido esas temperaturas que se van a mantener, frescas también en horario de la noche, noten los valores, cerca de los 60, 63 grados. La brisa 14, 22 millas por hora, 25 millas por hora, pero las ráfagas, sobre todo en sectores de las costas de New Jersey, se han sentido superiores a 35 millas por hora y por eso los avisos y alertas de viento bastante fuerte. Una situación compleja en superficie, dos bajas enlazadas por esta zona frontal y esto estará generando, revolviendo la atmósfera, generando lluvia y más lluvia, por lo menos en las próximas horas y todo esto está apoyado por una baja intensa en las capas medias y altas de la atmósfera. Quiero mostrar esta porque del movimiento de esta y de una extensa onda que hay en la atmósfera superior dependerá mucho, es uno de los factores, la trayectoria del huracán Matthew. Así que en parte sigue la lluvia, es lo que tenemos para nuestra zona, aunque lo peor no está sobre Filadelfia, está mucho más al sur, las inmediaciones de D.C., note, todavía se pronostica más lluvia, New Jersey también va a recoger bastante lluvia, sobre todo en las costas de New Jersey, Delaware, estas áreas, 2, 4 pulgadas adicionales a las que ha caído y acá tenemos al huracán Matthew, este es Puerto Rico, a Puerto Rico no le da golpe, no lo va a afectar, solo un poco de lluvia debe continuar moviéndose hacia el oeste en las próximas horas, un avión de reconocimiento vio que era ya huracán y la porción noroeste de Venezuela, el extremo noroeste, también las antillas holandesas, la península de Guajira pudiera recibir un impacto moderado, yo diría, pero lo más importante es cuándo va a ser esta curva, el momento en que haga esa curva puede venir mucho más al oeste, si la curva la hace más temprano vendría mucho más al este y sería de más interés incluso para la costa este de los Estados Unidos, Cuba definitivamente está en el centro de la diana, la parte oriental de Cuba, y a partir de ahí hacia las Bahamas, pero miren qué distancia, casi 500 millas es el error, acá en cinco días pudiera estar en el centro oeste de Cuba, aquí está Miami, o pudiera estar muy al este, así que el error todavía no se sabe, hay que esperar a que haga la curva y gran parte de los modelos continúan de ahí hacia el norte, que pudiera ser de interés para la costa este de los Estados Unidos, en especial Carolina del Norte, es lo que se está viendo ahora, pero eso puede variar mucho, son importantísimas las próximas 36 horas, para nosotros en Filadelfia más lluvia, va a seguir lloviendo de forma intermitente, lloviznas, nublados, chubascos, temperaturas relativamente frías, y al amanecer 55 Allentown, 62 Atlantic City y el corredor del I-95 de 57 a 60 grados, este es el pronóstico de los próximos días, mañana, eso lo pongo pocas veces, 100% de posibilidad de lluvia, disminuyendo hacia el domingo y se despeja completamente el lunes. Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla, se pronunció sobre su próxima reunión con la Junta de Supervisión Fiscal. En la República Dominicana, con música, comida y folclor, cientos de feligreses celebran el Día de San Miguel. Día de San Miguel